Me quedé pensando en un concepto que el intendente procura explicar sin ofender, el intendente electo, digo, sin generar un ruido en la comunicación con la comunidad, y es que también el futuro Concordia depende de los ciudadanos, y no sólo del gobierno. ¿Por qué le digo que me quedé pensando? Porque yo hace mucho que cuando por allí salen las discusiones sobre cómo está Concordia y lo que se ve que mejoró y lo que se ve que empeoró, yo por lo menos trato de evitar el lugar de la simplificación, que es atribuirle todos los males a alguien en particular, si personalmente o sólo a una agrupación política, a pesar de que es totalmente entendible que se enfoque la mirada en esa agrupación que ha gobernado 40 años. ¿Pero por qué le digo que evito eso porque me parece una simplificación? Y porque me doy cuenta que el entramado de nuestra comunidad, sus instituciones intermedias, sus empresarios, su periodismo, nosotros los periodistas, sus instituciones religiosas, todas han tenido que ver con la Concordia que hemos construido, así como es, como está configurada hoy, que no ha sido sólo una cuestión dependiente pura y exclusivamente de quien se sentaba en el sillón de Gerardo Goya. Y claro, ahora le llega a Francisco a cuál momento de gobernar y para aquello que simplifican, puede decir, bueno, ya no están, por ejemplo, una simplificación, han estado varios del peronismo, pero digo, no están más los Crestos, entonces ya está, ahora se arregla todo. No, no, pero Concordia sigue siendo la misma, o sea, su entramado de instituciones intermedias son las que hay, sus ciudadanos más o menos comprometidos son los que hay, sus instituciones religiosas son las que hay, su periodismo es el que hay, y es el mismo que ha estado en todas estas otras etapas, y que ha tenido que ver con la construcción de nuestra comunidad en lo bueno y en lo malo. Entonces, claro, va a dar sus primeras declaraciones, y lo primero que hace es recordarnos que no sólo depende de él, o sea, que él va a ejercer el papel que la ciudadanía le ha confiado, pero que todos tenemos una responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!